Allí va Martínez. Alvaringa. Acuña está detrás de Macalister. ¡Allí! ¡El mono! Observen ustedes la disposición de la Policía Federal. No observan el partido. En plena actitud preventiva, mirando hacia el sector de plateas y de tribuna. Sigue buscando boca. Márcico. Por atrás viene Macalister. No lo venía agarrando Macalister, caballero. No lo venía agarrando de la camiseta en el área. ¡Soñora! Se prepara Martínez. La pelota le queda a Márcico. Intenta Moya. ¡Viene Macalister! ¡Colorado! ¿Qué has hecho? El negro que le entró. ¡El rebote! ¡El mono! Después de caballero la pelota la tiene el chiche. ¡Soñora! Lo va a buscar ahí Bobasai. Este es el negro Trelle. Juárez. Juárez. Le regala la pelota a Márcico. Viene acompañando Basai. También llega Trelles y también Martínez. Allí va Martínez. Busca, busca sobre el cierre. Allí está esperando Basai. Solo Basai. Basai. Salvo. Delantero. Delantero. Trelles. Goal. Trelles. Goal. 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 De Boca. Sobre el final de este primer tiempo. John Jairo. Trelles. Boca 1. Antichu. Ciro. Es lo que es yo, que se ya. Es lo que es yo. Ahí está hablando con el árbitro. Allí lo tenemos en imagen. Allí está el juez de línea también. Ah, dice, ¿por qué tres? ¿Por qué tres minutos? Al menos ese es uno de los tantos que estos, que sean. Cinco minutos, cinco minutos. Lo van a echar a que sea. Ahí viene el centro de Albarenga. Venía Caballero, el mono. Allí le pegó Morán. Venía en la Madrid. Venía por atrás. Soñora. Insiste Albarenga. Este es Albarenga. Luego el rebote de Rodríguez. Goal. De Mandillú. A los doce, empata Héctor Ignacio Rodríguez. Boca 1. Mandillú 1. Elimina Julio César Saldania. No puede Simón. Se viene Juárez. Benítez habilitado. Benítez habilitado. Benítez para el segundo. Benítez, Benítez. El mono, el mono, el mono. Notable, brillante, sensacional. El mono salva. A Boca Juniors. El centro de Julio César Saldania. Vas a... ¡Gol! De Boca. A los 22. Ivo Alexi. Ima... Zay. Boca 2. Mandillú 1. La Silva y Juárez se agarraron, ¿eh? Sí, sí. Esto arranca acá. La Silva le tira los tacos por los tapones para arriba. Allí está el caballero con Martínez. Simón, que se interpone. Mársico que lo saca. Soñora que quiere separar. Navarro Montoya también. Allí la imagen de Sanabria. Dos expulsados ya tiene este partido. Juárez y Da Silva. Martínez. Se viene Basay, se viene Basay. Para el tercero Basay, Basay, Basay. Mano de Cabrera. Es para aplicar el ahí del último recurso, don Macaya Márquez. No, señor, porque cerraba un pierre por detrás del arquero. Se viene Suárez. Lo persigue Mársico. Suárez y Mársico. Mársico. Suárez que lo empujaba. Mársico. El árbitro marca el tiro libre que favorece a Boca Junior. Bajan todos los aplausos para el Beto Mársico. El convenio feliz le está cantando la hinchada de Boca a Mársico. Escuchen. Mira Pulando García. Infracción de García. Lo van a manejar a García. El bolsillo de atrás, ¿eh? Roja. Ah, guay. Esta vez es un poco exagerada. Un viernes. Un viernes. Simón. Señoras y señores, Juan Ernesto Simón con ustedes. Simón. Está solo Carranza. La tiene Carranza. Carranza para el tercero. Carranza Cabrera. Señoras y señores, sacan a Boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!